Raidean, Raidean. Cuidado Raidean. ¡Qué broma! ¿Qué tal? Nada, esperando. Hay que cazar animales para tener cuero. Claro, claro. En la vida misma. ¿Recuperaste tu luto o qué? Sí, sí, sí. Estoy muy bien. Estoy ahora pues haciendo un garaje. Bien, 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 bien. Este también es el garaje, ¿eh? Con el molino aquí al lado. Ya lo he visto, ya lo he visto. A ver si también hago un molino. Poquito a poquito. Hombre, esto sí es un garaje, señoría. Si no lo tienes, creo que Focus lo tiene aprendido, ¿eh? ¿El molino? Ah, qué guay. Sí, estoy haciendo un garaje que sea grande. Para poder meter el coche a gusto, ¿sabes? Aquí te cabe un establo entero de caballos, de coches y, bueno, un concesionario entero. Y caballos también me gusta, ¿de acuerdo? Va a ser el almacén. Claro, caballos y todo. Esa es. Ah, y debería haber hecho aquí un... Aquí ya no puedo partir esto, ¿no? No puedo... Bueno, buena tarda. Sí, sí que puede partir partillo, ¿eh? Sí, pero si parto esto, así dices... Mantén el clic derecho y demoler. No me deja. No te va a dejar porque no tienes armario. Necesitas ponerle un armario. Ah. Si ponen un armario, Vegetta, si no se te va a caer la base. Ostras, ¿y cómo pongo...? Tienes que craftearte un armario con mil de madera. En la Q, le das a la Q y pones armario de herramientas y te lo crafteas. Eso es lo que mantiene la base en pie con el material de mantenimiento. Vale, vale. Así que necesito... Y no vale con el que tenemos dentro de la base. Y seguro que sale alguien a hacer PVP, ¿eh? Sí, a ver, no vale porque no tenéis...